Feliz día apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 4772 Dorado Mañana para hoy, sábado 16 de marzo. Supervisa nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. ¿Sabías que con 3.500 pesitos podrás ganar más de 160 millones de pesos con paga triple? Es posible porque podrás ganar hasta 60.000 veces, lo apostado. Ganadores, atentos, el número es 6790, verifiquemos, 6790, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, todo el fin de semana juegue Chance Legal en Paga Todo, Paga Todo es para ti, para mí y para todos. Feliz día. Feliz día.